Un escolta del gobernador del estado circulaba esta mañana sobre la avenida América cuando a la altura de la calle Laguna de Vallecillos perdió el control de la unidad que tripulaba, terminando esta impactada contra la cochera de un domicilio. Al lugar arribaron agentes de la dirección de vialidad y compañeros del escolta, encargándose los primeros de levantar los reportes correspondientes y los segundos de apoyar a la gente, el cual conducía una pick-up Ram de color azul y que no resultó con lesiones de gravedad. Cabe mencionar que al momento del impacto, ninguna persona salió de la casa habitación afectada por lo que se sospecha que se encuentre deshabitada. Informo, TV Diario.